Se queda poquito dormido Hoy fui a la gran final del fútbol mexicano Y esto es todo lo que pasó en el partido Llegué 3 horas antes Para darle la bienvenida a los jugadores Estaba Henry Martín, Ryan Rodríguez Emilio Lara y muchos más Después me dieron esta acreditación Para bajar a cancha Donde vimos el calentamiento del primer equipo El águila del club y la zona de bancas Pero ahora sí, vámonos con el partido En los primeros minutos teníamos este remate De Diego Valdés y Nahuel Guzmán Celebrando la tajada Y por el otro lado Luis Ángel Malagón Se vestía de héroes Yo, 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 ¿qué me ve? No, yo quiero ver ya ¡Fácil! ¡Tú clínicos! ¡Ey, te lleva eso! no 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 peso son 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 can you hear me yo we die no, porque la la en junio la la a fucking duro y conmigo 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 Dejadaday. ¡Vadiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Es paro potente para colgarla del ángulo y después vendría el cabecita Rodríguez poniendo el marcador final de 3 a 0. Y de esta manera la América se coronaba como un campeón del mundo mexicano en el Estadio Azteca. Fue una noche inolvidable donde nadie quería irse a casa. Cabe mencionar que la América le hizo parte de los tigres para reconocer el esfuerzo y ellos se quedaron hasta el final de la premiación, demostrando mucha categoría y respeto. Y es que amigos, de esto se trata este deporte. Ok, let's play good now bro. Let's play now bro. Kids, can we do good in this game? Can we play in... with belts? Yeah, can we play good. Yes, no. Can we play like good in this game? Can we play in belts? Okay. Okay. What did you cry? Yo. Yo, is it okay if I can hide my friend? He's done it and he's really good Yeah, yeah Trey 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 Yo, Trey Yeah Uh, so, we're gonna be playing squad, like squads, like rings Alright I'm built This is in the back You got the Battle Pop? You got the Battle Pop? We're in a zero gold match, but, I kinda wanna, let's take those out Alright Do you want the W key? Oh, yeah, sure Yeah, yeah, let's go here Let's go, bro Wait, let me open this Oh, my man 5 kill with me Yeah Yeah Not 5 kill with me You got 5 kill with y'all Yeah That was that really good game Good So, what's the point? Are we doing a hot drop or are we gonna land save? I don't know I got a Number, tell me where I came that one On me, on me ¡Gol! 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 ¡No, no, no! y no 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 Ok, I got it, let her go I got this I got this I'm good I'm good ¿Qué es eso? Es el azul, el azul Están todos los purple ¿Pero? Están los purple ¿Verdad? ¿Verdad? No, no ¿Verdad? 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 No No, no ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!